Una edición más de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad conoceremos la vida del periodista, del escritor, del columnista Julio Rodríguez, quien ha sido ya una trayectoria en el periodismo nacional con un testimonio de vida muy importante que me motiva mucho poder compartir y contar buenas historias. En esta oportunidad le doy la más cordial bienvenida a Julio Rodríguez. Gracias Julio por aceptar mi invitación. Por favor, mi querido Ricardo, gracias a ti por esta oportunidad de poder interactuar con tu público, de poder participar de este interesante programa. El tema es bien llamativo, temas y debates. He estado dándole seguimiento a un par de programas que has estado produciendo. Me gusta mucho y te animo al tema de la didáctica, de la pedagogía con la que de alguna manera se presenta el programa. Porque uno aprende conceptos, aprende puntos de vista bastante argumentados, pero a partir de casi de una academia. Entonces uno se encuentra con un foro, podría ser un foro universitario, un foro de la realidad nacional, pero un foro universitario, pero de la realidad nacional. Entonces uno aprende mucho a leer claves y a leer qué es lo que podría estar pasando en el país. Te felicito, conozco tu trayectoria, tu trabajo en los medios, sobre todo en la parte del columnista. Y eso me llama la atención y por eso quería darte este reconocimiento. Que no sé si valga de algo, pero en realidad a partir de un humilde televidente de tu programa, te felicito. Gracias Julio, muy amable. Dios te bendiga. ¿Cómo surge esa habilidad, ese talento por la escritura? Mira, se descubre, pero pasa con el tiempo. Llegar a este punto, es llegar a un momento en el que ya pasó mucha agua bajo el río, ¿vea? Y esto comienza muchos años atrás. Estoy hablándote de 30 años de ejercer periodismo. Desde 1988 que yo entré a los medios de comunicación, estudiante de segundo año de periodismo de la Universidad de El Salvador. Y bueno, en ese tiempo casi que todos nos emocionaba el hecho de ir ya a los medios, puesto que estamos hablándote de a cuatro años de que finalice el conflicto armado. Todavía hay convulsión social, enfrentamientos armados y todavía el escenario de guerra no ha terminado. Entonces, no solamente eso, sino que también hay que decirlo con toda claridad también, me di obligado, porque de repente me convertí en papá. Entonces era como, bueno, hay que buscar un trabajo. Y era un estudiante de la universidad. Y me acuerdo muy bien que mi primer trabajo fue como promotor de salud. Era un cipote de 20, de 21 años, en una iglesia, en la iglesia bautista en Manuel. Y tenía que viajar hasta Peñablanca, un cuantón de usulután. Y ahí comencé porque yo necesitaba un ingreso. Pronto me convertiría en padre y algunos dicen, bueno, habías metido la patra, y si toda la cuestión. Pero en realidad, pues, parte de la juventud, a veces uno no logra entender los tiempos y el papel que le toca que guarda. Y hace cosas como esta. Entonces, al final, me di obligado, pero bendita obligación. Porque al final, después de como 15, 20 días de trabajar ahí, de repente un amigo me dijo, mira, se ha abierto una oportunidad en la Sonora. Y entonces yo fui a ver. Llegué a la Sonora. Eran en ese entonces los dos jefes Chico Valencia, del Colatino, y Nelson López. Dos viejos lobos periodistas que ya tenían años recorridos cuando yo llegué a la Sonora. Llegué anecdóticamente, o más bien, mi primera anécdota del periodismo es que hice una nota. Era un bicho. Hago una nota, me contrataron, fui a reportear manifestaciones. Cuando regresé, hice la nota. La nota tenía que salir al mediodía. La hago y duraba seis minutos. Y al día siguiente me regañaron. Mira, aquí las notas se hacen de un minuto y medio. Si es importante, vamos a darle doce. Y entonces yo he hecho nada. Así comencé, vea. Y de ahí no paró. No paró. Ya no paré. Te estoy hablando de... Con la Sonora estuve un año. No, dos años. 88, 89, 89, 90. La satisfacción de haber cubierto con la Sonora la... Las elecciones cuando perdieron los sandinistas por primera vez después de la revolución del 70, de los años 70. Y ellos perdieron en el 90 contra Violeta Barrios, ¿verdad? Yo había dicho amor. Allá estaba yo. Me fui en bus a Nicaragua y todo eso. Luego de la Sonora vino YSU, evento importante con la YSU, el primer diálogo. No, no, no el primer diálogo. El primer acuerdo de paz que nadie recuerda, pero el primer acuerdo de paz entre el FMLN y el gobierno de Alfredo Cristiano fue el 25 de julio de 1990 en el hotel Sheraton La Herradura de Costa Rica, donde se firmó el primer acuerdo que daba paso a ONUSAL, ¿te acuerdas? A la misión de observadores de Naciones Unidas ONUSAL, que vino a El Salvador previo a toda la firma final del conflicto. Y estuve en la firma de los acuerdos de paz en México. Previo ahí 15 días reportando desde México. Y así, de ahí para allá, Sonora, YSU, Canal 12, Canal 21. Y de Canal 21 doy un salto a la comunicación institucional, que será otro tema. De ahí me convertí en jefe de comunicaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Universidad Evangélica de El Salvador, de una importante iglesia en crecimiento en este país, cuyo pastor se volvió muy famoso posteriormente. Y luego la Dirección General de Migración y Extranjería, el Banco Fomento Agropecuario, algunas experiencias que me dieron el otro lado de la experiencia en el 30 años, que es periodismo institucional o periodismo corporativo. Pero todo comenzó ahí, con la Radio Sonora. ¿Conservas las crónicas, esos primeras escritos que desarrollabas? Fíjate que siempre fui como muy cuidadoso. Yo me acuerdo de un amigo que era loco, éramos juntos, fuimos casi en todas las radios. Y es que loco, escribía, sacaba, grababa, sacaba, 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 ya me voy, decía. Y le decía, y porque las botas algún día te van a, no te van a servir, pero, o sea, lo recuerdo. Yo tengo todavía un buen mamotreto de páginas de papel de empaque, o sea, o papel periódico, le llaman también, escritas a Máquina Olivetti, de esas grandotas que hacían Buya. O sea, así comencé. Con olor a cinta. Con olor a cinta, con olor a papel de periódico, interrelacionándome con don Carlitos Argomedo, un viejísimo periodista que pasaba solo fumando en la Sonora y así. Yo conocí una computadora hasta el año 93, no, sí 93, cuando llegué de jefe de comunicaciones a la Procuraduría de Derechos Humanos. De ahí toda la vida escrita en máquina, lo más moderno era máquina eléctrica, te acordás de las máquinas eléctricas. Pero bueno, así comienza toda la trayectoria. En el colegio, en tu época de estudiante, Julio, ¿destacaste en las materias relacionadas a las letras, a la literatura, o no eras muy bueno en esa área? Bueno, debo contarte y confesarte algo. Yo sinceramente quería ser médico. Casi nunca he contado esto, pero tenés una manera bien extraña de meterte. Quería ser médico. Y todo el tiempo hice méritos para ser médico. ¿Por qué? Porque yo a los 12, 13 años ya era voluntario de la Cruz Roja de Zapobrecht. Fui voluntario de la juventud, socorrista. Toda la Semana Santa estaba en puestos de socorro. Bueno, un servidor de la Cruz Roja. Cuando llegué al bachillerato, decidí estudiar bachillerato en salud, opción, enfermería. Porque quería ser médico. Bueno, pasé tres años haciendo prácticas de salud en el hospital neumológico. Ahora se llama, creo que hospital, bueno, no me acuerdo. Es el famoso de los planes, vean, de la tuberculosis. Ahí estuve, en el hospital estuve, pero no tuberculosis, sino haciendo prácticas. Tres años, entre el 84 y el 86. Aprendí a poner suero, a inyectar, tomar, todo lo básico. De hecho, terminó con un título de enfermero, auxiliar de enfermería. Listo para trabajar. Cuando llego, por alguna razón, el tema de la universidad era imposible. Ya te voy a decir por qué en mi vida. Todo esto era imposible en mi vida. Llegar de bachiller, llegar a la universidad. Cuando llego a la universidad, hago una reflexión un poco extraña. Mi vida es, provengo, si te lo tendría que decir en una palabra, yo provengo de los canastos del mercado central. Así comienza mi vida. Y Dios me ha llevado a lugares altos, como dice la palabra. Entonces, yo estaba, desde antes de nacer, estaba condenado a no ser nada en la vida. Si al caso nacía yo, yo podía haber llegado más allá de un vendedor, de poca monta, a lo mejor, no lo sé. Tal vez me hubiera hecho comerciante. Si es que, o tal vez un vago, un delincuente. Eran muy pocos los caminos de éxito que yo tenía, antes de que yo naciera. O sea, si yo nacía, eso iba a pasar. Provengo, mi madre era alcohólica, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Ella se quedaba en las calles. Es una mujer, era una historia difícil de ella. ¿Sabes? Tengo muy pocos recuerdos de ella, pero al final, el recuerdo más importante es el que yo he construido de ella, para mí. El ponerla en un lugar especial y saber que al final fue la mujer que me dio la vida. Y por las investigaciones periodísticas que he hecho del tema, porque escribo un libro que tiene que ver con mi vida, me he encontrado con una mujer difícil, pero al mismo tiempo de coraje, valiente. Y solo entonces, biológicamente, puedo sentir lo de ella. En mis hijos también. Entonces, sin perderme mucho vuelvo y ya volveré aquí a este punto. Entonces, yo voy a la universidad y tomo una... Entonces, pero está conectado. Entonces, mi madre, esa complicación de que yo no tenía nada, se vuelve casi una realidad seis años después. Porque ella es asesinada. Fíjate cómo es la vida. Por uno de los delincuentes más famosos que ha habido en este país. Yo creo que alguna generación como la nuestra puede acordarse, y los archivos para los jóvenes puede hablar. El famoso Puma. ¿Te acuerdas que lo encontraron? Era un experto distribuidor de armas en el Sagrado Corazón. Un hombre que lo encontraron en la Costa Rica con hasta pornografía infantil. Ese joven, su primer crimen fue el de mi madre. Lo mató él cuando era un joven todavía. Él todavía trabajaba en un conocido almacén. Pero era ya un muchacho que se movía ahí por la zona de la iglesia del Calvario, Mercado Central. Y él asesinó porque le dijeron, le dieron mala información. Mi madre andaba alcoholizada y fue muy difícil que se defendiera. Algunos dicen que si hubiera estado buena, quizás la historia hubiera sido inversa. Pero ella la tomó así. Entonces, la muerte de ella me deja con sus padres. Su madre y padre materno. Es decir, mis abuelos maternos. Y con ellos, ella una vendedora también del mercado, mi madre, mi madre abuela. Y mi padre y abuelo, un albañil. Un albañil. Entonces, ellos, pues me quedo con ellos. Mi propio padre era otra figura de la zona, conocido como el gato. Y bueno, terrible, muchacho que lo habían echado de la casa a los ocho años. Desde los ocho años, él dormía en la galia, dormía en el parque, dormía donde pudiera. De hecho, el gato le ponen, porque muy cipote, lo dejan dentro de un baúl de un carro. Pasa todo el día y no se muere. Pareces un gato como siete vidas. Pero él había conocido a la cárcel, a Bartolina, muy tempranamente. En esos entonces, creo que ya andaba allá por Guatemala. Pero bueno, esas son mis dos raíces. Pero me quedo. Pero Dios, quizás, no es que quizás. Dios tiene propósitos en tu vida. Por más que la situación parezca difícil, yo no sé. Mi madre murió, mi padre lo conocí posteriormente. Entonces, me quedo con mis abuelos. Y aquí viene la historia que conecta con la universidad. Ellos me dieron amor. Mucho amor, mucha buena onda, todo. Y me dieron, entre otras cosas importantes en mi vida, dos cosas. Mi abuelo, mi carrera. Y ya te voy a explicar por qué. Y mi abuela, la manera de enfrentar la vida. Entonces, cuando llego al... Fíjate que me convierto en el primer bachiller de toda esa familia de vendedores. El primero. La más grande es una prima que es como cinco años mayor que yo. Y ella ya había llegado... Ella era la única que había llegado al noveno grado en el David J. Guzmán. La única. Entonces, yo llegué al bachillerato. Logré sacar al bachillerato. Y de repente estaba pensando en entrar a la universidad. Y entré a la universidad. Y estando en la universidad, sentado, reflexionando, llenando la solicitud, dije, bueno, ¿qué quiero ser? Quiero ser médico. Son nueve años, dicen, diez años. Yo no tenía ningún antecedente, ningún antepasado que me dijera, mira, estoy aquí, ¿qué me explicara eso? Nada. Entonces, solo había oído que eran nueve, diez años. Pero dije yo, ¿y qué pasa si mis viejos se mueren en medio de la carrera? De la carrera. Dicen que no hay más frustración que intentarse el médico y quedarse en mitad porque casi que no sos nada. Un contador al menos se queda de auxiliar de contabilidad, cualquier cosa, ¿verdad? Y dije yo, ¿y si ya no me pueden ayudar? No, dije, voy a estudiar periodismo. Y puse periodismo en primera, psicología en segunda, y en tercero, no, medicina en segunda, todavía no matando la esperanza, y psicología en tercero, opciones. Entonces, fui aceptado en periodismo, pero como tu pregunta era, ¿y qué pasaba en el colegio? Bueno, lo extraño en el colegio es que sí era, era yo dedicado a querer ser un buen médico, de preferencia pediatra. Pero era también el tipo hablantín, el que estaba contando chistes cuando la hora era libre, para que no salieran los compañeros. Era miembro de la directiva, pero era como que si dirigíamos todas las directivas del colegio, impulsamos luchas, pequeñas luchas, como por ejemplo, no ir a la graduación. No dijimos un día, este es un instituto nacional, y aquí la gente, hay gente que no tiene dinero para comprar un traje. Y tenemos, todos nosotros no tenemos. Y cabal. Entonces, fue una lucha entre los compañeros, entre las directivas, porque nosotros decíamos, vamos a ir con él. Y otros decían, no, que por lo menos con una camisa, con una camisa manga larga y una corbata. Maestro de ceremonias en el evento. Maestro de ceremonias, cabal. ¿Cómo se llama todo? En la independencia, en el Día de la Cruz, en no sé cuál. Ahí andaba yo. Narrar intramuros. Narrar intramuros. Jugador también, más que todo. Entonces, era un tipo muy metido en todas estas cuestiones. De manera que quizás mi destino era este. Ser periodista, que es algo que amo. ¿Quién me convierte en periodista? Ya me han hecho esa pregunta. ¿Y sabes quién fue? Fue el abuelo. Culpa de él. Yo recuerdo, por ejemplo, yo iba al Instituto Nacional Manuel José Arce. Estudiaba en la tarde, de una a cinco, cinco y medio. Y me venía a pie, por la falta de fondo, me venía a pie del zoológico. Cerca del zoológico que queda el instituto. Hasta el centro, a tomar la ruta 29 y viajaba hacia el oriente, ahí los pangos. En ese trayecto yo guardaba para comprarle el diario a mi papá, que era mi abuelo. Era un hombre que se informaba de todo. En un libro del que he escrito, que ya hablaremos más adelante, hablo de él. Y él era un hombre interesante. La cuestión es que él era albañil, pero pasaba informado. Yo le llevaba el diario del mundo. Entonces, yo me lo leí en todo el trayecto. En 45, 50 minutos me lo leí hasta mi casa. Y yo estaba también bien informado. A veces, cuando llegaba, era seguro encontrármelo parado viendo el televisor, viendo un noticiero. O lo más seguro, clandestinamente escuchándola, venceremos. Y lo escuchaba. Yo le hacía hasta la broma. Llegaba, porque él ponía un montón de alambre para oírla venceremos. Entonces, yo llegaba y le daba volumen al radio. ¡Démosle volumen a este cosa! Y ya me decía, hijo de tal, por cual ya nos van a matar, que no es el cual. Porque era, era, bromeaba con él así. Pero de tanto verlo, a mí me encantó. Él disfrutó mucho cuando me vio ya en la televisión, cuando me vio haciendo periodistas. Bueno, cuando me vio un bicho que andaba corriendo con una grabadora. A ver, él disfrutó mucho. Por él es que yo llego al periodismo. Interesante la vida, la trayectoria de Julio Rodríguez. Y conoceremos más en el segundo segmento sobre cómo todo tiene un propósito y todo ayuda para bien. Regresamos. Temas y debates se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Y también un saludo para Radio El Litoral 92.5 en el oriente del país, bañando toda el litoral con la señal y la retransmisión de este espacio. Julio, en el primer bloque conocimos parte de esa formación de cómo de la medicina llegas al periodismo que ahora se ha convertido en tu pasión, la parte literaria. Pero también existe también en este proceso una etapa de tu vida que tenía que ver mucho con el destino. Y era condenado al fracaso y a repetir una cadena generacional que estaba marcada en tu familia. ¿Cómo se transforma o cómo llegas momentáneamente a esta etapa tan dura de tu vida? Es interesante porque en la primera parte hablábamos justamente de esa meteórica carrera. Que a los 25 años esa persona que tenía que hacer eso estaba siendo jefe de la unidad de comunicaciones de una institución del Estado. Dirigiendo, viajando. Y a esa altura del partido de mi vida yo había viajado por Estados Unidos, Centroamérica, España, Argentina. ¿Te imaginas? Lo que dije anteriormente, cómo puede tener sentido ahora. Sin embargo, uno puede perder la perspectiva en un momento determinado. Y ahí es donde yo la pierdo. Hay un túnel entre el 93, que va de a poco va creciendo, hasta llegar al año 2005, en el cual me pierdo en una etapa difícil que tiene que ver con alcohol, con drogas, con terminar. Bueno, para no hacer tan largo el cuento, todo el mundo conoce la historia de una persona que no puede poner control sobre eso. Y terminó, literalmente, pidiendo en las calles. Y terminó, literalmente, durmiendo, dando al traste con un hogar de una mujer especial que Dios había puesto en mi vida. Todo eso iba a terminar. Pero hay una intervención divina en esto. Pero, hacia el año 2005, las cosas estaban complicadísimas, complicadas. A nivel personal, puedo decirte, yo había perdido todo. Y yo lo digo y lo resumo de esta manera. A nivel personal, yo solo tenía cuatro destinos donde ya tenía que terminar. Como que aquello, del principio, tomaba sentido hoy. Y era el hospital, el psiquiátrico, la cárcel o el cementerio. No había otras salidas. Porque en la calle, una enfermedad terminal, podría pasar, volverme loco o un delito que te llevaría a la cárcel. O simplemente lo que ocurre normalmente, morir. A nivel familiar, mi esposa estaba tirando la toalla. Después de casi siete años, ocho años, teníamos cuatro, criamos cuatro hijos. Tus hijos, mis hijos, los nuestros y los de otros. Y dos de ellos estaban un poco perdidos. Solo uno estaba orando en una iglesia. El otro estaba pequeño. Y así en esas fachas llego en el 2005. Ahí surge una situación. Me voy a una reunión por cosas de la vida, de Dios. Este hijo que está orando con otro amigo, me mandan a una reunión de hombres. Me voy tres días a una montaña y regreso de la montaña confrontado con mi vida. Y de ahí para allá, ¿sabes cuál fue el milagro? ¿Dónde terminó todo? En el 2004, de esa institución donde yo mordí el polvo, no me renovaron el contrato para el 2005. O sea que yo desde el 1 de enero del 2005 hacia el 13 de febrero del 2005, yo había pasado descansando con el último salario, lo que me había quedado. Cuando vengo de esta reunión de hombres, el domingo 13 de febrero, el domingo 14 me llaman, contrató pronóstico de esa institución. No la había vuelto. Y la mujer que es la funcionaria me llama, electa por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada, y me llama para decirme, véngase que mañana usted comienza otra vez. Milagro, milagro. Yo no tenía que volver. Y volví. A partir de ahí, de ese 14 de febrero hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado sobre el puente? Bueno, volví ahí, de ahí me pasé a una universidad, a la Universidad Evangélica, como gerente de comunicaciones, Instituto Nacional de la Juventud, jefe de comunicaciones, la Dirección de Migración, Banco de Fomento, siempre con cuestiones de comunicación. Pero también en el 2013 yo decidí hacer algo, renunciar a una de esas instituciones, a un buen salario, y volverme al periodismo. Entonces vuelvo al Canal 33, a Teleprensa, el noticiero más antiguo. Y ahí tenía un amigo que siempre me ha apoyado, Oscar Madrid, ha sido un hombre, siempre ha creído mucho en mí, en mi trabajo periodístico. Un gran ser humano, Oscar. Sí, Oscar, y él, sí lo es, es un hombre tremendamente bueno, y un buen periodista, un buen editor, eterno jefe de prensa. Él siempre ha sido casi jefe, desde que lo conozco, desde el 12. Entonces él, en el 2013, decide, yo quiero renunciar a esa cantidad de dinero, y de una oficina a una gaveta, como reportero, de 1950 dólares a 500 dólares. Pero decido volver, porque es mi pasión. Y siento como que Dios me habla, está bien lo que vas a hacer, pero en un año vamos a hablar. Y al año siguiente Dios me habla. ¿Y cómo me habla? Bueno, hablábamos orando un día yo, e hicimos un recuento, me había ido bien entre el 2013 y el 2014, pero en el 2014 le anuncian a mi esposa que tiene cáncer gástrico. Y mi esposa sufre un cáncer gástrico de 15 meses, hasta que fallece el 1 de julio del 2015. Y yo ahí, pues, también ya estoy creciendo de nuevo. Y fíjate, ahí surge una cuestión. Yo ahí estoy, yo tengo que hacer, por alguna razón, el destino me lleva a construir dentro del canal solo historias. Sí soy reportero normal, o sea, cubro cualquier otra cosa, pero de alguna manera me empiezo a especializar en contar historias. El contar historias y descubro un talento que Dios me ha dado, que es escribir, plantear de manera distinta la historia de la persona más sencilla, más común, más normal, pero plantearla como una gran historia de salir adelante de la adversidad, luchar contra todos los gigantes que puede ponerle enfrente a la vida, pero sale adelante. Yo descubro en un sorbetero, descubro en un minutero, descubro en un motorista que he tratado a veces como grandes cafres que sí lo son algunos, pero hay otros que tienen una vida intensa y le dan ejemplo a otros. De esas personas también como la tuya, por ejemplo. Tú eres un hombre que ahora, yo te veo, ¿cómo llegaste a ser un columnista hasta de tres periódicos de este país? ¿Cómo es que tienes un programa? Nadie sabe lo que hay detrás de Ricardo, pero hay una historia que luchó contra la adversidad, pero que la logró superar con fe en Dios y con la actitud correcta frente a esas circunstancias que la vida te planteaba. ¿Cómo llegas a tomar la decisión de escribir un libro, Julio? Ahí comienza todo, justamente comienza ahí, porque cuando yo empiezo a escribir, digo, un día se me ocurre y hago un artículo, convierto una historia que acabo de pasar en la televisión en un artículo de opinión, le llame yo, y lo mando a la prensa gráfica y me lo publican. Se llamaba o se llama Mercedes Valiente sin manos a la obra y lo escribí y yo sentí que me quedó bonito. Por cierto, nos publicaban el sábado. A los dos, vea, sí, entonces ahí yo me fui descubriendo que los dos salíamos el sábado, éramos compañeros de edición, vea. Entonces, justamente ahí comienza la historia de todo esto. Porque cuando yo me veo, no sé si te pasa, yo sé que te pasa, pero quieras o no, hay una satisfacción extraña de uno ver que contribuye al país dando una opinión, así de sencillo. Y si vos veías, mi opinión era, hey, salgamos adelante, ¿verdad? Hey, aquí hay un ejemplo. De ahí empecé una cara. Pasaron cuatro años y como 54 artículos, creo. Un día dije, Señor, orando, dije, Señor, quiero hacer un libro. Y lo que vino a mi mente fue crear una compilación de artículos, reeditarlos para el libro. A algunos se les cambia la entrada, el cuerpo, lo que sea. Tienen modificaciones sustanciales del artículo que se publicó en el diario. O sea, casi que son nuevos, pero tienen la misma historia y la compilación. Pasé cuatro años escribiendo y en el cuarto año yo tomé la decisión de hacerlo. Pero yo siempre lo posponía, Féate, Ricardo. Siempre decía, ya lo vamos a hacer. Y un día me tuve, por alguna razón, una cuestión de diabetes, tuve una complicación de impid, me tuve que ir a meter a un hospital. No es que me tuvieron que ingresar. Estaba trabajando en la Dirección General de Migración y me pusieron a escoger entre el seguro y el Rosales porque en el seguro, ya usted sabe, casi solo hablan de, no hay una especialización sobre el pediabético o no hay una atención directa como un pabellón que han hecho en el Rosales producto de un trabajo de años del doctor Cerritos, un gran hombre. y me metió tres meses ahí. Y en los tres meses dije yo, ahí fue, dije, no, tengo que hacer. Compilé el libro, lo procesé y surgió este libro. Es Sin manos a la obra que quiero hacer entrega por Marte aquí para que por favor de la lectura correspondiente. Es un libro que recoge las 34 historias, recobre 34 historias, dividido en dos partes, en historias, todas son historias reales, todas esas personas existen, todas esas personas he platicado con ellas, he hecho historias con ellas y las hemos puesto, ellos están agradecidos, algunos, Dios los bendijo ayudándoles lo que fuese, lo que ha pasado, pero hablo de salvadoreños, comunes, normales, que no cruzaron el río, que se quedaron, que a pesar de todo han enfrentado, una mujer a quien siete jóvenes le volaron las manos, se quedó sin manos, pero ella sigue haciendo atoles, sigue vendiendo pollos, sigue sembrando la tierra, sigue haciendo chocolate en tabletas, haciendo su pasatiempo favorito cuando no tiene nada que hacer con los dos muñones, haciendo crochet. Un hombre que cría tres hijos, que tiene dos trabajos, tiene tres trabajos en vigilante es ordenanza y además no almuerza, sino que sale a raspar la espalda de una maqueta de hielo para hacer minutas y endulzar la vida de la gente a esa hora del mediodía cuando llegan a traer a los chicos. Un hombre que lo meten, que desde los 14 años los echan a la calle, se vuelve drogadicto, alcohólico, delincuente y ya un hombre ha perdido la sociedad, un día llega cerca de su casa, matan a una persona y la acusan a él, no fue él, andaba visitando a su mamá. Lo meten 20 años a la cárcel, pero él decide aprovechar todo lo que la cárcel le ofrece, mínimamente, cursos de esto, de obrebanco, cursos de panadería, lo que sea. Un día lo benefician con libertad anticipada y además en la libertad anticipada sale una beca para estudiar un curso de computación en inglés y él cuando entra, ve la universidad, se asombra, pasa tres meses estudiando ese curso y cuando termina el curso tiene que volver a la vida normal pero él habla con el capellán y le dice ayúdeme, quiero estudiar teología aquí y el capellán le dice lo más que puedo hacer es pagarte nada más la mensualidad y la matrícula, de ahí tienes que tú venir, comer y hacer todo por ti, lo hace. Cinco años después ese hombre en libertad condicional ya no tiene que firmar la libertad condicional de que ande en la calle, sino que tiene que firmar las notas de la materia de griego que es lo que le da a los estudiantes universitarios, es un catedrático de la universidad de teología, hoy de hasta tres universidades, es pastor y además da griego, da la materia de griego, este hombre está aquí, esas historias yo las voy descubriendo y las voy escribiendo, entonces se compilan en este libro. La segunda parte tiene que ver con asuntos familiares, ahí hay una parte donde de alguna manera señalo lo que yo hablé al principio, así me nace esto y justamente también entre otras cosas y más importante es que ahí encuentran ustedes una serie de cuatro historias que están hiladas que se llama Cáncer, Fe y Actitud, Homenaje, Testimonio, Homenaje a la Vida y Epitafio. Las cuatro historias tienen que ver con todo el proceso de muerte de mi esposa y trato de hablar de ella pero como un ejemplo de lucha y eso era como un poco el objetivo inicial de ser un libro. Ahora el libro se puede leer en dos maneras, Ricardo. Una, es una manera de ver la realidad, de ver que a través de las personas podemos encontrar un escenario de fondo en el que lo que hay es una denuncia a realidades que vive el país. El hombre, por ejemplo, la mujer que está sin sus manos, cuya historia lleva principal, lleva libros, se daba sin manos a la obra crónica de fe y actitud. Esta persona, por ejemplo, de por sí, de fondo, hay una historia de denuncia de la falta de programas de rehabilitación en las personas. Esta mujer se quiso suicidar varias veces pero no lo hizo sino que salió adelante con fe y con actitud pero denuncia la falta de programas de rehabilitación para personas con discapacidad. Un joven que está aquí que se llama Malabares para la Vida tiene 24 años cuando lo conozco. No estudia en la universidad porque no tiene dinero su familia y entonces él lo que hace es salir a la calle trabaja en un call center gana 1.20 la hora pero luego va a la calle hace malabares con una pelota y gana 20 dólares la hora y se compra una computadora está ahorrando para entrar a la universidad y está tratando de salir adelante. ¿Qué denuncia él? 350 mil jóvenes sin trabajo. Esa es la denuncia el escenario de fondo de él. Entonces debe ver un periodista que haga empatía que conozca esa realidad y que al final es algo así como lo que dice la palabra quien tenga oídos que oiga. ¿Por qué sin manos a la obra? Sin manos a la obra interesante la pregunta. Este libro se llamaría Comunes Extraordinarios ese era su nombre inicial y pasó todo el tiempo llamándose así y comunes que eso somos somos personas comunes pero como hay un elemento de fe somos personas extraordinarias muchas veces decimos que las personas ordinarias hacen cosas extraordinarias y eso somos la mayoría de personas que profesan una fe cristiana pero no me convencía porque también busqué en internet y en youtube googleé el nombre y había algo que se llamaba lugares comunes un libro y no me gustó y sentí que podría sonar a medio copia entonces se me ocurrió que sin manos a la obra es una interesante nombre porque le da vuelta a un dicho nuestro o al dicho popular que dice bueno manos a la obra dice la gente ¿verdad? es cuando todo está listo cuando todo está preparado el albañil está la arena el hierro todo lo tiene listo y dice bueno muchachos manos a la obra démosle tenemos todo listo pero aquí hablamos de sin manos porque no tenemos lo fundamental para iniciar el sin es una condición en la que nacemos y le digo por ejemplo nacemos sin ropa nacemos sin nada y en la vida que es un largo camino entre la vida y la muerte en ese trecho podemos bajar y subir y entonces hay momentos en la vida que nos quedamos sin algo el empresario se queda sin fondos cuando quiebra el que adolece de una enfermedad se queda sin salud el joven que no puede estudiar sin recursos la persona que que estaba casada que se divorció quedó viuda queda sin esposo o sin esposo para seguir una familia justo cuando estamos sin algo es cuando estamos listos para dos cosas para mostrar que tenemos la fe suficiente como para esperar un buen milagro y también tenemos que mostrar la actitud correcta para lograr salir adelante el sin es la condición de un acto de resiliencia en los seres humanos Julio son las cuatro historias de tu esposa tus favoritas o podemos conocer cual de estas historias de gente extraordinaria es la que está en tu corazón quizás lo dividiría en dos cosas en un julio en primera parte el que hacen la gente por eso me gusta mucho la historia las primeras cuatro historias que se llaman la niña Tila Arnulfo ella sin el sol del verano y resiliencia callejera son las historias de la niña Tila es la abuela Arnulfo es el abuelo ella sin el sol del verano es mi mamá muerta asesinada y resiliencia callejera es mi papá entonces esas cuatro historias son la base los cuatro pilares donde yo vuelvo a ver siempre pero que llegan hasta un punto de mi vida y luego una segunda parte de mi vida que quien tiró ese salvavidas del brazo que me tomé las noches más oscuras de mi vida la mujer que en medio de todo pagó un precio no lo sé si por amor por terca digo a veces pero sí sé que fue por amor para esperar en Dios que yo cambiara y esa es mi esposa y creo que contar la historia en cuatro partes de ella es decirle a la gente que no se dé por vencida esta mujer creyó solo te digo algo cuando yo paré drogas alcohol tenía cuando ella murió tenía 10 años 41 días de estar limpio y en esos 10 años ella sacó un título uno volvió a trabajar lo dedicamos a hacer proyectos personales Dios me dio la oportunidad de digamos de hacer distinto la siguiente mitad de nuestra vida nos quedamos 23 años juntos hasta el día que ella murió conociendo la vida de Julio Rodríguez sin manos a la obra crónicas de fe y de actitud importante el testimonio de vida que hemos conocido de este hombre de este escritor su corazón plasmado en estas historias de gentes comunes pero extraordinarias que son salvadoreños y salvadoreñas que han quedado inmortalizadas en esta recopilación que ha hecho Julio Rodríguez al regresar seguiremos conociendo la trayectoria y el corazón del hombre del escritor del periodista del padre Julio Rodríguez continuamos con Julio Rodríguez periodista escritor y columnista de periódicos quien también nos ha expresado como ha sido su trayectoria de vida esa vivencia como se encuentra con Dios en una etapa cuando solo tenía cuatro destinos y es importante la transformación y este testimonio de vida para usted amiga amigo que nos sintoniza hay esperanza hay salida y este tipo de contenido nos puede animar a tener una expectativa de lo que Dios puede hacer en un corazón dispuesto Julio ahora que sigue yo creo que escribir un libro pues realmente perteneces a un segmento de personas fuera de serie ya en el país en un país donde no se valora mucho la escritura donde hombres y mujeres que han tenido esta experiencia tienen que andar con sus libros tratando de venderlos en una sociedad que no tenemos la cultura de la lectura pero sin duda quedaron muchas historias fuera de esta primera edición que trae Julio Rodríguez para el 2020 bueno todavía quizás para este año el inicio y ya hasta el otro año que podríamos estar viendo algo que que algunos amigos como tú pues eres un amigo fuera de este ambiente de las cámaras y has conocido otras cosas y otras relaciones de trabajo mía pero y sabrás que hay mucho que contar entonces algunos dicen ¿cuándo vas a escribir eso? yo tengo un proyecto medio loco quiero hacer de estas historias unos guiones que podrían convertirse perfectamente pequeños capítulos como ese que dicen pocas palabras de Netflix y no estoy lejos de pensar en la posibilidad de una producción de esto para la televisión precisamente para Netflix o algo así luego conocer nuevas historias cabe la posibilidad de construir un nuevo libro hay un periódico bueno puedo decirlo porque tú estás ahí la prensa gráfica está interesado en que hagamos una segunda edición revisada y aumentada y presentada más a la diáspora a nuestros hermanos que viven en el exterior a los que un día se fueron por vivir estas circunstancias por vivir estas situaciones y no aguantarlas más porque les daba rabia les daba dolor les daba tristeza seguir viendo sufrir a su familia y ellos se fueron un día y algunos se quedaron entonces ellos al leer esto apelamos a su nostalgia apelamos a que sigan creyendo en este país pero serán otras personas en las que ellos van a creer entonces pretendemos hacer la segunda edición y llevarla hacia la diáspora eso es como se llama una situación que queremos plantearla y llevarla y el segundo que es un compromiso que quiero hacer a mí mismo es escribir un libro que hoy por hoy como ya vi que te viste que cambió el nombre en uno podría cambiar pero me gusta el nombre memoria sin tacto que es como la historia de lo que yo viví y si Dios me permite plantearlo más o menos como una novela y esa podría ser la siguiente producción hoy por hoy estoy en la fase final si alguien quiere obtener este libro me puede ubicar en en facebook como julio rodríguez en twitter igual julio rodríguez julio r guión bajo e s arroba julio r guión bajo e s o en mi whatsapp yo no tengo inconveniente no tengo problemas con nadie así que el whatsapp es setenta y siete seis ocho seis ocho diecisiete setenta y siete seis ocho seis ocho diecisiete imagino que lo van a poner en la parte del pie de la pantalla entonces ahí nos conectamos el libro también está a la venta en las librerías de la UCA en la librería SOJO que está ubicada aquí en el centro comercial cascadas en las librerías café los café media de la prensa gráfica que se encuentran en los super selectos y en librerías la medallita milagrosa y visión nueva visión de san miguel son algunos lugares donde la gente puede encontrar este libro o llamarme y yo me contacto y lo llevo igual sabes yo le pido al señor que me ayude para poder si alguien tiene una iglesia o una empresa y quiere que hablemos de motivación de poder darle ánimo a la gente de seguir adelante ahí lo llevamos y podemos mostrarnos ahí parte de poder darle a la gente una palabra de fe una palabra de seguir adelante esos son los proyectos que siguen hoy por hoy sigo he vuelto al medio de prensa a contar historias las estoy publicando en mi Facebook ayer por cierto salió una en canal 33 sobre que es donde trabajo actual perdón el decirlo pero la competencia pero este como se llama es parte del trabajo que uno hace y ahí están las historias el domingo estuve en el paso del hombre y encontré una historia de un pescador terrible así que conté un pequeño poema entre el pescador y su amor y odio por el mar esas cosas por ahí ando y conociendo nuevas historias hay una que quiero hacer y también te lo cuento con un proyecto es de personas un poco unos nuevos liderazgos unos nuevos hablo de personas como tú por ejemplo es baby boomer que podrían ser que están pero tienen algo que decir o sea no es que ahora solo sea millennials sino es esto tiene que ser como el Barcelona la combinación de la experiencia con la juventud para sacar adelante este país y ser campeón varias veces Julio aquí en este programa pues nos sintonizan todo tipo de edad hombres mujeres jóvenes universitarios ¿cuál sería tu consejo tu recomendación de acuerdo con toda esta trayectoria de vida con esa etapa que posiblemente muchos jóvenes en este momento incluso están pensando en suicidarse tuvimos acá una serie completa de casi dos semanas dedicándole a la prevención del suicidio por la tendencia a suicidio principalmente en adolescentes de los 12 hasta jóvenes de los 29 años y luego tercera edad conociendo parte del testimonio que nos has compartido en esta oportunidad ¿cómo invitas? ¿cómo trabajas como un motivador de tu experiencia de tu testimonio y lo que Dios ha hecho y continuará haciendo en tu vida? bueno lo primero que debo decirles es que hasta esta hora y en este lugar en el que estoy sigo teniendo problemas problemas de cualquier tipo decisiones que uno toma y que no salen como uno piensa ¿por qué empiezo así? porque si bien he contado una vida de la que me he levantado de su vida no es que me quedé arriba me quedé siendo alguien que ya no tiene nada se acabó todo no uno en la vida sigue teniendo decisiones cosas que pasan y que están fuera de nuestro alcance con ese planteamiento vuelvo hacia el inicio en la vida en la vida humanamente hablando nada está escrito o sea a todos nos podrá pasar lo que menos esperamos pero en Dios la vida de nuestra sí está clara sí está diseñada y Él nos da la fuerza la inteligencia la gracia la alegría para poder enfrentar esas cosas nosotros tenemos que descubrir lo que hay y en cada uno de los aspectos que se nos presentan en la vida de eso se trata ¿cómo descubrir el misterio de por qué haberme vuelto alcohólico drogadicto? ¿puedo volver a tomar? ¿puedo tomarme un vinito? ¿puedo hacer alguna cosa? son cosas que voy descubriendo y yo voy decidiendo si son o no y eso es lo que la vida nos va proponiendo escrito nada está pero para Dios sí ustedes pueden ver cómo mi vida se ha doblado hacia un lado y se ha doblado para otro pero de cualquier circunstancia en la que estemos podemos salir solo es cuestión de encontrarle qué es lo bueno que en esto nos queda hoy en la noche posiblemente no hoy sino un día de estos escribiré una historia de un hombre que la entrada que yo hago de su historia ¿sabes cuál es? de este accidente saldrá algo bueno porque lo primero que pongo es al hombre teniendo un accidente a 100 kilómetros por hora en su moto ¿qué bueno puede salir de un accidente? eso es lo que pregúntese siempre preguntémonos siempre ¿qué bueno puede salir de esto tan malo de mi vida? quiero agradecerte Julio el poder haber aceptado mi invitación el poder compartir tu testimonio de vida y animar a todos los amigos y amigas televidentes que puedan comprar y buscar el libro Sin Manos a la Obra por Julio Rodríguez Crónicas de Fe y de una expectativa de vida de personas que se han convertido a través de este libro en íconos extraordinarios salvadoreños y salvadoreñas de fe ha sido Julio Rodríguez nosotros estamos acostumbrados a verlo a través de sus redes sociales de las pantallas de la televisión contando historias pero esta ocasión tuvimos el privilegio de que él nos contara su historia de vida bendiciones de las pantallas de la televisión 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 Gracias por ver el video.